Río, qué río Río, qué llora Río, qué llevas al mar de mi instinto Pero mírame a los ojos, no me dejes de mirar Cuando te mire yo veo Y a dónde quiero llegar Sol, sol, sol Que despiertas las tormentas Que me calmas, me alimentas Cuando te vas a dormir Pero mírame a los ojos, no me dejes de mirar Cuando te miro yo veo Y a dónde quiero llegar Pero mírame a los ojos, no me dejes de mirar Para que las nubes se vayan Y andemos El caminar No me dejes de mirar Sol 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 Río, río, río Enseñame a fluir Por los desiertos Por los desiertos de abril No me dejes de mirar No me dejes de mirar No me dejes de mirar